Sí, Señor, ¿por qué no dices gracias por amarnos, Jesús? El Padre nos queda en la cruz por amarnos. El Padre nos queda en la cruz por amarnos. El Padre nos queda en la cruz por amarnos. El Padre nos queda en la cruz por amarnos. El Padre nos queda en la cruz. Amén. 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 Amén.